hola qué tal estamos nuevamente en la cocina de mimi qué les parece si realizamos una deliciosa salsa de chile habanero cremosa para esto vamos a necesitar nuestro chile habanero por supuesto que sea verde vamos a necesitar un chile morrón amarillo aquí está vamos a necesitar un poco de jengibre ajo cebolla vamos a necesitar también un poco de azafrán yo tengo de este sobre si ustedes tienen la raíz también se puede utilizar vamos a necesitar vinagre blanco un poco de mostaza y sal así que vamos a comenzar por poner a hervir estos ingredientes el chile habanero me lo pican por favor y le retiran la semilla el habanero solamente le quitan el palito o el rabito y lavados vamos a pelar el jengibre el ajo y a cortar la cebolla ya casi están listos nuestros chiles para licuarlos los vamos a pasar en cuanto estén bien cocidos los vamos a pasar a la licuadora con un poco de agua y le vamos a agregar los demás ingredientes miren aquí estoy pues un poco de aceite para freír una salchicha polaca con chorizo argentino y hacerme unos taquitos para disfrutar mi salsa de chile habanero cremosa pues ya agregué los ingredientes a la licuadora y voy a agregar una cucharada de mostaza y voy a empezar a licuar vamos a agregar también el polvo del azafrán yo le estoy agregando el sobrecito completo porque no trae mucho es muy poquita la cantidad que trae entonces lo voy a agregar completamente porque estoy usando como 12 chilitos habanero y un morrón amarillo grande al momento que vamos a licuar o que vamos a estar licuando vamos a agregarle el chorro de vinagre blanco en forma de hilo por favor ahora si vamos a dejar que se licue bien todos los ingredientes vamos a vaciar nuestra salsa vean como queda cremosa espesita pero cuando la licue si se dan cuenta olvide ponerle sal así que vamos a ponerle sal ya saben eh sal al gusto siempre es mejor ponerla cuando lo estamos licuando porque se integra mejor pero bueno aquí se nos olvidó miren nada más que cremosa pues ya está acá listo mi taquito con chorizo argentino y una salchicha polaca de queso y aguacatito anímense a hacer esta salsa salgan de las salsas cotidianas de tomate hervido de chile verde de jitomate atrévanse a hacer esta salsa eso sí eh está muy picosa porque recuerden que es de habanero pero les va a encantar de verdad que les va a encantar no me queda más que agradecerles que continúen en la cocina de mimi y los invito a que me busquen también en facebook en mi página con el mismo nombre la cocina de mimi y recuerden si quieren que suba alguna receta casera que ustedes realicen grábenla y yo la publico anímense a compartirnos su gastronomía la gastronomía de méxico es inmensamente millonaria no rica millonaria porque tenemos tanta tanta comida en nuestro país y deliciosa pero cada estado tienen guisos totalmente diferentes entonces anímense anímense a que conozcamos un poco de su gastronomía ahora sí me despido con esta deliciosa salsa cremosa de chile habanero gracias por estar en la cocina de mimi muchas gracias por estar en la cocina de mi Gracias.